Y otra para Verónica. Y Cigar, quería saber qué relación has tenido con el personaje real, tu relación emocional con esa historia y con la persona real. Y a Verónica yo me acuerdo también de la Juani, que me pareció maravillosa, y el personaje de ella también aquí es maravilloso. Quería saber esa trayectoria tuya. Yo no sé si cuando hiciste la Juani pensabas ser actriz o lo habrías decidido, lo decidiste a partir de ahí. Esa trayectoria desde ese personaje de la Juani hasta este, cómo ha sido y cómo te has preparado este personaje. Es mucho, pero bueno. Señoría, te lo pregunto. Vale. ¿Quieres contestar a la gente? ¿Sí? ¿Vale? ¿Se me oye? Que bien se me oye. Que cuando hice la Juani, yo había estado estudiando en la RASAD y había trabajado en dos series en una obra de teatro. Entonces sí que quería ser actriz. De hecho lo sabía, lo sabía. Yo empecé a presionar a mi madre a los nueve. Así. Tuve que esperar tiempo a probar la selectividad, etc. Pero cuando la Juani sí fue un trabajo que hice con conciencia. Es decir, intentando ser la Juani y construyendo un personaje que me llevó un tiempo. Que además, como tratamos de empezar a rodarla, tuve bastante tiempo para jugar, para ponerla en fracas. Pero sí, yo estaba loca por actuar y por hacer ese personaje. Y de hecho me lo pasé muy bien. Y lo recuerdo con mucho cariño porque como no era consciente del tema promoción, medios, todo esto, no estaba nada pendiente del resultado. Sí quería que se hacía bien, quería pasármelo muy bien. Pero fue todo así como ir descubriendo. Y después intenté hacer trabajos. O sea, si me salían castings, pues me presentaba castings de personajes diferentes porque a mí, como antes también, me apetecía mucho obviamente investigar otras personalidades, otros personajes. Y tuve muchísima suerte porque ha habido una serie de películas que iba haciendo unas más desconocidas, otras más conocidas. Y siento que es que soy muy afortunada porque es que cada personaje es bastante diferente. Este. O sea, y este.